Todos los dirigentes importantes del PLD, en Santiago de los Caballeros, se han ido, se han marchado. Los que no se han marchado, los que todavía permanecen en el PLD, están, como el disco aquel, la canción aquella de Johnny Ventura, Amagar y Novar, Amagar y Novar, un pelliquito y mándate a huir. No están en campaña. Ahí se fue el senador Julio César Valentín, fue de ahí. Se fueron los alcaldes que tenía el PLD en esta demarcación política, en la provincia, en el Gran Santiago. Los regidores del PLD ahí, en la alcaldía que dirige Abel Martínez, la mayoría se han marchado. La mayoría se han ido de ahí. Entonces, sin duda alguna, o se han ido para la fuerza del pueblo o, en el peor de los casos, para el partido gobernante, el revolucionario moderno. Según comentario que tengo, según comentario que tengo, realizado por él, dijo, bueno, yo no voy a regar mi faja. Yo tengo la faja de campeón, como el jefe de campaña más exitoso que ha tenido la historia política contemporánea de la República Dominicana. Entonces, no voy a poner esa faja en riesgo, me marcho de ahí. Pero todo inició, según informaciones de primera mano que tenemos, por la ambivalencia del candidato presidencial Abel Martínez, y por la desconfianza de Abel Martínez hacia su jefe de campaña. Y lo deja entrever ahí Francisco Javier en la correspondencia que dirigió, declinando de esa delicada función del jefe de campaña.